¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy les traigo una super partidita con el personaje de Fixer así es chicos, pues bueno, este personaje normalmente no suelo jugar con él, así como tampoco suelo jugar con Phantom, pero una vez o dos veces me he echado unas partidillas ya sea bien con este personaje con su arma secundaria, así es, recordemos que su arma secundaria, pues bueno, obviamente, bueno, la segunda arma es un rifle semiautomático que es el mismo que utiliza Talon obviamente también rifle semiautomático, pero pues bueno, este tiene un poco de retroceso y además los disparos son así como que un poco lentos entonces, pues bueno, la verdad es de que me decidí a jugar con este personaje que normalmente no suelo tocar y la verdad me he llevado una gran sorpresa chicos me he llevado una gran sorpresa con esta super poderosísima arma, así de que, pues bueno chicos, espero que disfruten lo que es el gameplay espero me puedan apoyar con ese like todo recolino y pues bueno, que lo disfruten más que nada así de que, pues bueno chicos, nos estamos viendo, ya saben, directitos en mi canal de Twitch, link aquí abajo en la descripción y no olviden ocupar mi código de creador ShabitGR en la tienda de Epic Games después de haber dicho esto, ahora sí, prepárense con el gameplay... ¡Action! Pues bueno chicos, vamos a ver qué tal, normalmente no suelo jugar con este personaje, pero, pues bueno, he echado dos que tres partidillas la verdad, he echado dos que tres partidillas y la verdad es que su arma está, está muy buena, la verdad, su arma, güey ¡No mames! ¡En serio, güey! ¡En serio, bro! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No hay falla, no hay falla, no hay falla! ¡Venga, venga, venga! Igual y los pueden torcer, güey, creo que no se han dado cuenta o no sé si ya los vieron no, de hecho vale ¡Qué mala puntería tengo, la verdad! ¡Qué mala puntería! Vale ¡Madre mía, con su arma! ¡Uy! ¡Uh! Y todavía bajé a otro crack ¡Uh! ¡Oh my God, ya lo vi! Vale Madre mía, con su arma del Fixer la verdad la verdad es que nunca había probado su arma de este Fixer bueno, esta arma que ya sé ya sé que es la misma que tiene ya sé que es la misma ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Papantla! ¡Uy! ¡Nada más! No puedo creerlo de verdad ¡Qué buena arma la del Fixer! La segunda Yo soy malísimo, ¿eh, brothers? Yo soy súper malísimo con el francotirador la verdad o sea, digo que de eso no les quepa la menor duda ¿Eh? Vale Segunda rondita Venga, vamos Vamos a ver que show La verdad es que el arma Me está sorprendiendo, eh, porque yo Uy, no más, güey, me terminó bajando Otro, no, si me bajó el Si me bajó el Dallas Acá, uy, güey, ah, ya no lo alcancé a marcar Güey, hay un güey por allá atrás, bro Sáquese por allá Órale Jejejeje ¿Es en serio, bro? ¿Es en serio, bro? ¿Vale? Aguanta, aguanta, aguanta Uy, no más, güey, se quedó a un tiro, bro Oye, ¿qué pedo? ¿Y mis compis, güey? Ah, ¿mis compis andan ahí en la pendeja? ¿O ya se quedaron FK? Ay, sí Típico, güey Por eso, por eso, chicos De verdad que por eso no me gusta jugar en servidores de Latinoamérica En serio, confis En serio Créanme que no es por Créanme que no es por discriminar los servidores y ese pedo, güey Pero es que siempre, o sea Es que siempre, siempre es lo mismo en estos servidores, güey En estos servidores siempre es la misma cantaleta, bro En estos servidores siempre, siempre es lo mismo, bro De verdad Vale, 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 vale No, sí, sí viene por acá Ay, no puede ser, bro No puede ser Vale, venga, 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 venga Vale, ya nada más somos tres Y este compa se la pasa aquí campeando No le doy ninguna bala Muy bien Y no le doy ninguna bala, bro Ay, no puede ser Vale, 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 vale Al parecer Al parecer Se terminó moviendo el trench Yo me imagino que fue a hacer pipí Yo me imagino que fue a hacer pipí Uy Uy, se quedó a uno Se que ¿Y luego? ¿Es en serio, bro? Madre mía, güey Madre mía Madre mía, crack Es impresionante lo que hace esta gente De verdad ¿Es en serio? Ay, no puedo creerlo, bro No puedo creerlo No, pues otra partida más perdida Ya que estaba Ya que estaba funcionando A ver Ah, vale, vale Vale, perfecto Vamos a capturar el objetivo, chicos Vale Vale Vale, perfecto Vale Muy bien Es que la Ronin creo que nos quiere a fuerzas torcer por acá atrás Sin albur Sin albur No puedo creerlo, güey En serio, güey Le di Le di el hachazo a quemarropa, bro Le di el hachazo a quemarropa Y en serio no lo bajé, güey ¿Qué me estás contando? Vale, 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 vale 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 Vale, 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 vale Vale, yo todavía traigo mi VAT No sé Creo que la Ronin Bueno, no sé, ¿verdad? Pero No, no, no Es el arma de la Ronin, güey Vale Vale, perfecto Muy buena Vale, chicos Venga, venga Una ronda más, señores Por favor Una ronda más Una rondita más Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, perfecto Y se puso escopeta ¿En serio? Espérame, 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 espérame Vale ¿Vale? Güey, ¿qué pedo? Ay, no puede ser Estaba campeando la Ronin, güey ¿En serio nadie me va a revivir, güey? ¿Neta? Ok Muy bien Pues No, pues, gracias, crack No, pues, gracias, crack Ok Madre mía, güey Madre mía El arma del Fixer, bro ¿Vale? Vale, vale, vale Madre mía Con el arma del Fixer, eh Madre mía El arma del Fixer, cracks Ah, madre mía También que me acaba de dar un tremendo la gas ahorita Que me acaba de dar un tremendo la ¿Vale? ¿Vale? Madre mía Madre mía No tenía la habilidad, güey Me recargo Madre mía Vale, ese es el arma de la Ronin, eh Ok Queda el Glitch Ah, madre mía Que el equipo se rindió, bro Guaya partidaca, señores Pues bueno, chicos Espero que les haya gustado lo que es el gameplay del día de hoy Espero que se me hayan divertido Lo hayan disfrutado Y pues bueno Nos vemos en un nuevo gameplay Yo soy el Chavit Y nos vemos hasta la próxima Adiós Chavit